El que sabe, sabe. La que sabe, sabe. Son frases muy bien dichas y esta experiencia nos servirá para conocer mucho de lo que saben personas expertas. Acompáñanos. Y justo hoy vamos a hablar un poco sobre la biodiversidad. Para que les pido un fuerte aplauso al Dr. Rodolfo Dirso. Premio Nacional de Ecología, investigador en Stanford, orgullosamente morelense por excelencia, Dr. Rodolfo Dirso. Es un gusto tenerte con nosotros en la pantalla de televisión, en la radio y compartir un poco de lo que haces. Salirse de los laboratorios no es tarea común en México y sí es una obligación nacional. Yo lo tomo como una responsabilidad. Habiendo tenido la oportunidad de que este país me apoyó para hacer mi jardín de niños, primaria, secundaria, prepa, universidad, inclusive al nivel de la universidad, apoyado por mi país, es una responsabilidad que me la tomo en serio de poder retribuir un poco en la medida de lo posible. En esos momentos de apremio y crisis en nuestro país, las posibilidades que yo tengo de ofrecer algo, de ceder algo de mi tiempo y de lo que he podido aprender en mi profesión y compartirlo con la comunidad, especialmente con los niños que han sido desprovistos de escuelas en este momento, me lo tomo como una responsabilidad y espero que vamos a poder hacer evidente que es como un placer y un gusto de poder hacerlo. La primera idea que quiero mostrarles es una cosa casi increíble. Fíjense que la biodiversidad, lo que tenemos hoy en día en el planeta, no surgió rapidito. Le ha tomado al planeta 4 billones de años, es decir, 4 con 3690, es decir, 4 mil millones de años. Es una cantidad de tiempo casi impensable. Para que se den una idea, imagínense, una generación, por ejemplo, cuando sus papás tienen a sus hijos y sus hijos ya se casan, esa es una generación que es aproximadamente 40 años. El tiempo que ha tomado la historia de la biodiversidad desde que empezó es aproximadamente 80 millones de generaciones de humanos. O sea, es un tiempo casi, casi, casi imposible de pensar. Considero que la tarea de comunicar conocimiento debe de reunir más de una habilidades. ¿Cuál es tu opinión? Yo estudié biología en la UAM, una maestría y un doctorado en ecología como una carrera científica muy rigurosa, y desde luego he pasado décadas enteras en frente a un aula, enseñando a estudiantes de licenciatura, de posgrado, en México y en otros países. Fíjense que hasta hace el siglo antepasado, la gente creía que la vida empezó en septiembre de hace 2 mil años. Es obviamente imposible de que eso sea cierto porque la gente encuentra fósiles, pedazos de animales muertos de millones y millones de años. Ya sabemos que empezó hace 4 billones de años, pero no empezó como lo vemos ahora. Empezó muy simple, es casi increíble, puras celulitas, bacterias, organismos muy chiquitos. Y se pasó mucho tiempo así hasta que aparecieron algunas plantas y animales muy, muy simples, nada como lo que tenemos hoy. La razón por la que me he metido a la comunicación es una cosa, como dice la canción, me nace del corazón. Pero viendo, aprendiendo de los comunicadores, aprendiendo de ver cómo otras personas lo hacen, y la motivación innata que tengo son las herramientas con las que he contado. Fíjense una cosa fantástica, que a mí me gustan mucho los insectos. Los insectos no aparecieron en el planeta, así por lo menos tan abundantes, sino hasta hace unos 110 millones de años. Pero es bien chido porque aparecen junto con las plantas que tienen flores. Antes las plantas no tenían flores, hasta hace 110 millones de años. Entonces hace 110 ocurrió una cosa, pero increíble, plantas con flores e insectos. Esta es una muestrecita apenas de algunos de los insectos que hay en México. Esto que tienen aquí es hipervalioso. Esto es del Instituto de Biología de la UNAM, es la colección nacional de insectos de México. Otra cosa es que los insectos tienen tres partes en su cuerpo, que son la cabeza, el tórax y el abdomen. La cabeza, el tórax y el megabdomen en este caso. Todos tienen esas dos características. Pues definitivamente te comportas como lo que eres, un gran profesional, un ciudadano del mundo. Y yo quiero resaltar que eres incluyente, que le das consejos a las niñas en esta búsqueda de igualdad, de mujeres en la ciencia, que tu preocupación va más allá del saber o del conocimiento. ¿Incluyes pasión? Bueno, esto es algo que viene yo creo que de manera asociada a la pasión que me genera el campo, el tema profesional que yo cultivo, que es la ecología, la evolución, las ciencias de la biodiversidad. Es un tema apasionante, es un tema tan cercano a nuestro corazón, no solamente de los científicos, de todo el mundo, lo que me motiva muchísimo es tratar de inculcar un poquito de esa pasión, de esa sensación, de esa percepción, de esa fascinación de lo que representa nuestro mundo natural para que el resto de la comunidad, el resto de la gente, el resto de la sociedad, niños, niñas y profesores de escuelas rurales, profesores de otras comunidades, los papás y mamás que nos acompañan el día de hoy tengan un poquito de la oportunidad de ver esta fascinación. A este, miren sus mandíbulas de este señor, ese si le metes la mano ahí maestra te va a ir mal, probablemente te cortaría, si es el dedo chico probablemente te hace un daño muy fuerte, porque si tiene unas mandíbulas así de fuertes, ¿qué podrá comer? Madera. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y por qué se parece este a los primos antiguos que viven en el mar, como las langostas? Se parecen mucho por varias razones, uno porque el ambiente puede ser parecido, uno porque los depredadores pueden ser parecidos, entonces tienen una cosa que se llama convergencia, así hay animales que sin ser relacionados se parecen mucho porque tienen un ambiente o problemas muy parecidos. Pero solo es convergencia. Solo es convergencia. ¿No quiere decir que se desarrollaron y son parientes? No, 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 para nada. Eso se llama convergencia. Otra cosa que noto y que considero que debemos replicar tu ejemplo, es que hay un momento en donde tú estás interactuando que te das cuenta de las expresiones de niños y niñas y si estás notando ligeramente frustración, cansancio, mueves. Sí, sí, sí. Eso es excelente. Sabes que un asunto central que yo siento en la comunicación es que mucha de nuestra gente, una gran proporción de nuestra gente, en particular niños y niñas, lo que pasa es que no han tenido las oportunidades, no se les dan las oportunidades de salir, de expresarse, de ver lo que se podría hacer. Y eso es lo que yo quiero tratar de cubrir en ese tipo de programas y en otros que hago. Casi todo el tiempo de esos 4 billones, de hecho el 85% del tiempo, la vida era muy, muy sencillita, muy simple, muy, muy, muy simple, casi no había nada. Pero no sabemos por qué, hace 500 o 600 millones de años, en la parte que empieza en verde, explotó la vida, empezó a aparecer en grandes cantidades, en gran riqueza y vamos ahora a entender qué pasó antes y qué pasó después. El rojo es el precámbrico y el rojo es donde la vida era muy perezosa, muy lenta, no quería trabajar, no quería evolucionar, no quería hacer elefantes, jirafas, cebras ni nada, era muy, muy lenta, puros animales y plantas muy simples. Ese es el precámbrico, el flojo, el perezoso, pero eso duró casi todo el tiempo. El último, el verde, es el dinámico, el activo, el fanerozoico donde explotó la vida. ¿Qué sientes, qué piensas al entender un proceso tan largo que es el de la propia vida en el planeta Tierra? Bueno, es una historia que como tratamos de comunicar en este evento, en este taller, apasionante y casi insólita, casi increíble. Imaginarse que ha tomado a nuestro planeta 4 billones de años para llegar a lo que tenemos. Y la otra cosa, que nunca antes en la historia del planeta, hasta donde sabemos, con la mejor información científica, la Tierra ha tenido tal explosión, tal exuberancia del mundo natural como hasta ahora. Es que fíjense, todos estos 4 billones, el rojo es el precámbrico, lo verde es el fanerozoico. El fanerozoico, como ven, es una parte muy chiquita. La vida, más cantidad de vida, ha sido en una parte muy chiquita. En todo este tiempo que es lo rojo, había solamente organismos simples y plantas y animales muy simples como las que ven allí. Plantea varios tipos de situaciones que incluso se mueven un poquito más allá de la ciencia rigurosa. Yo digo que hasta de un aspecto filosófico y casi moral. Imagínate, no sería posible considerar que somos terriblemente afortunados al coincidir nuestra existencia en este planeta en el momento preciso, casi en el instante geológico, por así decirlo, en esa escala de tiempo en que coincidimos con la mayor riqueza que no ha habido nunca antes en 4 billones de años de evolución. ¿Qué hay contigo? ¿Qué tienes ahí en tu tarjeta? Échale ojo, échale ojo. Bacterias. Fuerte, fuerte. Bacterias y otros microorganismos. Fantástico, pobrecita, puras bacterias, puros bichitos así. Tú eres viejita pero no tan viejita. ¿Qué tan viejita eres? Tres billones. Uy, pobrecita. Tú eres viejita pero menos viejita. ¿Tú eres? Dos billones. Dos billones. Dos billones. ¿Y tú eres más o menos joven? ¿Cuánto eres? Un billón. Un billón de años, muy bien. Y en todo ese tiempo, desde allá hasta aquí, había solamente qué? Este, plantas, animales. Simples. Simples. Fantástico, muy bien. Y a ti te toca ser el más jovencito, tú eres hoy. Por eso te traes su cachucha muy moderna. Es una cosa apasionante, yo pienso. Al mismo tiempo, plantea una situación, por otro lado, muy crítica. ¿Qué podemos hacer para que ese gran proceso que ha ido encrechendo, ha ido llevándonos a tener esta exuberancia biológica, no hagamos lo opuesto? No revirtamos el proceso y vayamos disminuyendo esa gran riqueza hasta, ojalá que nunca ocurra, hasta obliterarla de manera significativa. Cuando empieza el fanerozoico, aquí, donde está la doctora Valerie, por razones que todavía no sabemos bien, de repente, todo empieza a llenarse, a llenarse de vida como nunca. Entonces, vamos a ver la gran explosión de las formas de vida, que es aproximadamente hace 600 millones de años, que es donde está Valerie. ¿Quién quiere explotar la vida? Vale. Ya le tocó a ella primero, perdón. Ella la vi que levantó la mano primero. Ahí empiezas junto a Valerie. Son dos cosas. Una situación apasionante de coincidir en este momento afortunadísimo como especie que somos en el planeta, de coincidir con probablemente 30 millones de especies más que nos acompañan, como nunca antes en el planeta, pero al mismo tiempo lo que significa de cara a lo que está ocurriendo por la actividad humana en este momento particular. Ahora, fíjate que hace unos 450 millones de años, ahora ya no son billones, son millones, empezaron una cosa fantástica, los primeros bichos que no tenían huesos adentro del mar se llaman invertebrados. Entonces, te va a tocar venir hace 450 millones de años, que es aquí, a colocar cuando surgen los invertebrados. Ahora ya no son celulí... Acá, 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 quédate aquí, ¿eh? Ahora ya no son nada más células y bacterias, ahora ya son, fíjense, bichos más bonitos los invertebrados. Aproximadamente a ese mismo tiempo aparecen las primeras plantas marinas que, de hecho, del mar se salen a la tierra. Fíjense que antes no había plantas en la tierra, todas estaban hace 450 millones de años. Toda la vida era fundamentalmente en el mar. A ver, una pregunta para los niños que están estudiando. ¿Qué pasa con las plantas en términos del gas? Ellas, las plantas, capturan un gas y liberan otro gas. Capturan el carbono y liberan uno que es muy importante para nosotros, que se llama oxígeno. Muchas gracias. Antes no había esas plantas. Cuando las plantas se salen del mar y entran a la tierra y empiezan a hacer una cosa que se llama fotosíntesis, ¿verdad? Entonces empiezan a agarrar carbono y a liberar oxígeno y el planeta cambió totalmente gracias a que unas plantas hicieron eso. Eso ocurrió casi cerquita de aquí, hace 450 millones de años. Más adelante, una cosa fantástica. Como ya había plantas en el mar, ya había muchas cosas, ahora surgen los peces. Los peces, todos los peces que hoy tenemos empezaron aproximadamente hace 375 millones de años. Hay un grupo de científicos que han decidido que este momento de la historia de la vida del planeta merece un término, al igual como los que hablamos, fanerozoico, paleozoico, mesozoico, que deberíamos pensar en algo así como el antropoceno, de antropos, humanidad, por el impacto que estamos teniendo sobre el planeta. Unos animales que son del grupo de las serpientes y demás se llaman dinosaurios. Esos bichos tuvieron un apogeo, eran los que dominaban el planeta. Hasta hace unos 75 millones de años. ¿Alguien ha oído qué les pasó a los pobres dinosaurios hace unos 65 millones de años? Un meteorito cayó y los aplastó todos y extinguiéndolos. Los aplastó todos bien gachos, ¿verdad? Algunos no los aplastó, pero los asfixió. Otros se fueron. Han oído de los terremotos que pasaron aquí, ¿verdad? Imagínense eso, pero verdaderamente cataclísmico. No sé si se fijaron, sino las personas que nos vean van a notar que cuando hicimos el fanerozoico, el último momento que decía la era de la huella humana, se refería a eso, al antropoceno, el momento de la vida en el planeta en que nuestro impacto es de tal magnitud que tenemos que tener una responsabilidad seria ante lo que puede ocurrir y ante lo que está en juego si no hacemos algo. Hace un poquitito de tiempo, casi al final, casi hoy, en esta historia tan larga aparece los humanos. Entonces estamos en la era de los humanos y te va a tocar venir a ser los humanos. Hasta donde está el doctor. Ahora, eso es hoy. Fíjense una cosa fascinante, muchachos. Los humanos y los mamíferos no aparecen, no aparecimos sino hasta casi, casi, casi hace un ratito en la historia de la vida del planeta. Muchísimas gracias por tus palabras, por compartir la experiencia y por dejar este momento de reflexión que nos da una chispa de esperanza en este momento de vida. Muchas gracias por compartir un poco de ti. Es un placer. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Es una persona tan sencilla y tan humilde dentro de todo su proceso de preparación que nos queda más brindarle un aplauso con mucho cariño y respeto para usted. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. El que sabe, sabe. La que sabe, sabe. Y definitivamente tenemos mucho que aprender y compartir. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.